Facebook estrena Music Stories, un servicio para compartir música. La nueva actualización de Facebook, Music Stories, permitirá a los usuarios escuchar fragmentos de 30 segundos de canciones o álbumes de Spotify y Apple Music. Para compartir música, se copia el link desde el servicio de música que tenga y luego se publica en Facebook. Aparecerá automáticamente el tema para escucharlo. Music Stories permite escuchar la música, aunque para agregar a una lista de reproducción o comprar el contenido ya sea de Spotify o Apple Music, si es necesario una suscripción en alguno de los dos servicios. No será necesario tener instaladas cualquiera de las dos aplicaciones en el móvil para escuchar el material en la red social. De esta forma, Mark Zuckerberg no sale a competir, sino que se une a estas plataformas de música.